23 minutos de la tarde y vamos a hablar de un tema deportivo y es que con las innovaciones que trae la tecnología, el mundo del deporte también está innovando. ¿Quién iba a pensar que habría una marca dedicada a desarrollar pelotas de baloncesto que no tienen aire y no por eso están desinfladas? Pero bueno, ¿y cómo puede ser esto? Y esta fue la labor de Wilson, la icónica firma dedicada a la fabricación de indumentaria deportiva y objetos para el deporte. Y para más detalles de este balón se llama Wilson Airless Hand One. Los detalles nos los trae el comentarista y periodista deportivo Alejandro Sardi. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Gracias de verdad Lila, Rafael, por esta invitación a su programa a puntos cardinales. Para mí un honor compartir con ustedes. Y sí, parece mentira. Uno a veces ve cómo el mundo avanza, la tecnología avanza a un ritmo que es difícil seguirle el paso. Y yo no sé si alguien en algún momento imaginó que se iba a poder jugar el baloncesto con una pelota que no tuviera aire y que rebotara tal cual como lo hace una pelota normal, tradicional que hemos visto toda la vida. Pero sí, la empresa encargada de estos famosos balones, la empresa Wilson, ha creado un prototipo de balón llamado Airless Hand, que sí, uno a simple vista lo ve, según las imágenes que están circulando en Internet y en redes sociales, un balón normal, común y corriente, como siempre los hemos visto. Pero que tiene unas características que le hacen, le marcan esa diferencia. Está llena o más que llena, corrijo, tiene una serie de agujeros que permiten que circule el aire libremente. Y eso es lo que supuestamente, porque repetimos, esto es un prototipo apenas, es lo que va a permitir que la pelota rebote y se pueda jugar como se juega tradicionalmente con un balón común y corriente de toda la vida. Ahora, obviamente hay preguntas que se hacen muchos cuando este prototipo salga de verdad al mercado, si es que va a salir al final, que imaginamos que así será. ¿Cómo se puede jugar con él? Las formas o el material, mejor dicho, con que se crean estos balones, es un material que puede aguantar el ritmo de un juego de baloncesto. No se va a romper en pleno juego. Yo no me imagino que un juego se esté decidiendo de manera dramática, sobre todo en la NBA, y que de repente en pleno rebote el balón se rompa en varios pedazos. Eso es difícil de creer. Yo me imagino que trabajan con una especie de material que va a evitar eso. Pero son preguntas que salen porque, más allá de la información que pueda haber, que sí, es un balón que va a revolucionar el mundo del deporte, es un balón muy futurista, yo creo que las cosas hay que tratar de llevarlas poco a poco. Obviamente las imágenes son muy prometedoras, pero la empresa Wilson quiere ir poco a poco hasta que esto sea un balón que de verdad se pueda utilizar en el mundo del baloncesto. Lo más llamativo de toda esta noticia es el costo que va a tener esta pelota, este balón. Y bueno, como dicen por ahí coloquialmente, nada más y nada menos que la bicoca de 2.500 dólares. Ese va a ser el costo de este balón. Obviamente no será para todo el mundo. Se espera que sea utilizado por grandes empresas, específicamente la NBA y bueno, veremos cómo avanza esto. Pero sí, el mundo evoluciona y tratan en lo posible, sobre todo esta famosa empresa Wilson, de generar algo nuevo en el mundo del básquet. Veremos si termina siendo un éxito o algo que surgió de repente, una idea que quedará para el recuerdo como un gran intento. De verdad, un gran abrazo para ustedes, para toda su audiencia y como siempre a la orden. Para lo que necesiten, agradecido por supuesto. Que pasen una feliz tarde. Bueno, a mí me recuerda a Wilson, a Tom Hanks. Y el náufrago, ¿verdad? Y el náufrago, que el amigo se llamaba Wilson, precisamente por eso. Oye, pero me intriga un par de cosas. Además es que me sorprende el precio, pero quizás porque está todavía en una fase de desarrollo. Eventualmente ese precio, hay una manera de fabricarlos más eficiente y no sean tan costosos. Porque el balón normal, tradicional de la misma marca Wilson, que sí necesita inflarse con aire, oscila entre los 12 y los 79 dólares. Así que yo creo que todavía hay mercado para los balones con aire. Otra cosa, Lila. El balón pesa menos. Sí. Entonces es un cambio en las reglas del juego. Porque si tú vas a tener un balón que pesa menos, cambiaste las reglas del juego. Yo no sé si esto va a proceder así tan fácilmente. Porque a lo mejor la destreza que han desarrollado los jugadores de baloncesto tiene que ver también, está asociada al peso de ese balón. A lo mejor le entregas ese balón y ninguno de las estrellas la encesta o tiene que aprender a jugar nuevamente con esta nueva pelota. Un juego completamente distinto. Ahí es donde uno se pregunta, pero bueno, ¿y por qué no dejan eso de este tamaño? Porque es la quinta pata del gato. Cuatro veintiocho minutos de la tarde, nosotros escuchamos música del cine.